y la muera la locura que 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 y la muestra todo se y la muestra abrid y la toma y la muestra y la muestra y la muestra y la muestra y los vamos a dos y la muestra salta salta oye muchachos salta salta oye mola lleno esta es solo empieza por la cabeza en tu mente la palabra la palabra la media más malesta tan mal duro la media y ahora y ahora por la cabeza en tu mente y ahora voy En la pica Y va desatando ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Dómenlo! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Epa, que da! ¡No podemos pensar! ¡No podemos pensar! ¡Eso es así!